Buenas noches, amigos. Hoy, domingo 12, sí, 12, no me equivoco, 9, 10, no, 11 de junio del 2017. Espero que tengan un buen fin de semana. Y bueno, estoy leyendo acerca del tema que anuncié. Esta transmisión la he titulado Reyesuelos Terroristas y Élites Nacionales Serviles al Imperialismo Occidental. ¿Por qué este título? Bueno, vamos a empezar leyendo un tuit del ingeniero Enrique Carauce. En el primero pone lo siguiente, es del 5 de junio. Dice, ¿dónde estaba Macron un año antes de las elecciones francesas? En ninguna parte, y sin embargo, ganó. Hay que construir esa alternativa. ¿Qué alternativa? Sigo, siguiente tuit, del mismo día. Tendremos que inventar un candidato, me dijo Daniel Cosío Villegas en 1975. Un historiador fallecido. Aplica hoy. Obviamente, basándose en la candidatura Macron, el nuevo presidente de Francia. Entonces, ¿qué podemos decir de este personaje? De este personaje, no solo de Enrique Carauce y no solo de Macron. Bueno, en primer lugar, que justamente en todo el mundo donde se realizan elecciones de la democracia liberal, al estilo de la democracia liberal, que justamente Francia se puede adjudicar junto con Estados Unidos, la paternidad de este tipo de democracias, entre comillas, es que ya no hay unas opciones reales construidas dentro de un solo partido para llevarlas al poder en, vaya, en estas elecciones. ¿A qué me refiero con esto? Ya no hay candidatos populares entre la gente. Macron prácticamente es un títere. Es un personaje que ya había, procedía de la banca francesa, de la banca europea, y que a partir del 2012 más o menos se integra al gobierno francés. En los últimos años estuvo con Hollande. Y debido al fracaso de los liberales tradicionales franceses, surge un partido repentino, un partido, quién sabe de dónde, bueno, hay dónde, podemos rastrear de dónde surge esta idea. Y, a fin de cuentas, Macron es un personaje construido muy a la Peña Nieto. Claro, sus obvias diferencias y diferentes alcances. Pero sin duda, es un muñeco, es una especie de... con los liberales franceses, la gran banca y los grandes medios franceses, para administrar aquel poder llamado, aquel Estado llamado Francia. Entonces, ¿qué dice Krause en esto? Lo repito, dice... ¿Dónde estaba Macron? Un año antes de las elecciones francesas. En ninguna parte, y sin embargo ganó. Hay que construir esa alternativa. Con construir esa alternativa, Enrique Krause se refiere a... a construir un candidato así. ¿En contra de qué? Por supuesto, en contra de lo que los liberales de hoy en día consideran el populismo. Ese populismo que, tanto de izquierdas como de derechas, en el espectro tradicional de la política burguesa, es una amenaza para el liberalismo. Para el liberalismo tanto político como económico. Entonces, justamente, estos mismos personajes, los liberales, son los que a menudo nos dicen, despréndanse de las ideologías. Las ideologías, despréndanse. Obviamente su única ideología es el liberalismo monetario, el liberalismo económico. Y por ahí plantean esto. Obviamente no tienen un personaje que sea popular entre las clases trabajadoras, entre los votantes, en este caso de Francia. Por ende, crean un candidato a un personaje que es, digamos, agradable a la vista, un jovencito como Macron, que, Dios, y en la política francesa unos hace cuatro años, con nula experiencia, pero cuya única labor es seguir los postulados del liberalismo económico, del neoliberalismo económico, y de los llamados neoconservadores, tanto como sus élites nacionales en diversos puntos del planeta. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Yael De Cobain, Bernova Nova, Luz Violeta, Ana González. Buenas noches y a todos los demás que me estén viendo. Entonces, ¿qué alternativas hay en... Bueno, ¿contra qué van estos liberales? También se va a mencionar contra el populismo. Algunos ejemplos de populismo, sin duda, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos el caso de Donald Trump, la llamada la nueva derecha, y en el caso de Francia, por ejemplo, de Marine Le Pen, que perdió las elecciones contra Macron. Entonces, Diego, ese... Entonces, justamente, utilizan los mismos postulados, el liberalismo mexicano, cuyos intelectuales orgánicos son el ingeniero Krause, y es perpento seme afines con él. Entonces, por supuesto que no tienen una opción, porque lo podemos ver en todos sus tweets, en todos sus textos de estos personajes, ellos despotrican no nada más contra, por ejemplo, contra Morena, en este caso, en el caso de México, sino contra el populismo tradicional, que se ha expresado también a través del PRI. Por ejemplo, una opción de estos personajes era el PAN, el PAN desde más o menos, bueno, desde Vicente Fox, que junto con el PRI empiezan a ser próceres de neoliberalismo en tierras mexicanas, pero que ha fallado rotundamente, no se ha podido aplicar, y han encontrado extremadamente, demasiada resistencia en las calles de México, en el pueblo mexicano, porque es un modelo empobrecedor, tenemos todas las evidencias para demostrarlo. Sin embargo, ahora, ante eso, propone construir un candidato, de construir un candidato independiente, basándose justamente en personajes como Macron, e incluso como Obama. Obama que fue, bueno, estuvo al frente del gobierno de Illinois, de Chicago, de la ciudad de Chicago, perdón, y pronto alcanzó la presidencia, pero sabemos que es un genocida, y un criminal prófugo, un criminal de guerra, que a pesar de que le dieron un premio Nobel de la Paz, justamente fue para maquillar sus crímenes. Entonces tenemos todos los medios, obviamente son controlados por estos personajes, que al mismo tiempo buscan insertar a sus, digamos, alfiles en el gobierno, a personajes agradables, bla, bla, bla. Pero no voy a ir más allá. Quiero justamente hablar de esto. Lo que ocurre en el epicentro occidental, en, digamos, en Europa, en Occidente, en Estados Unidos, en Canadá, en los países anglosajones de Oceanía, como Nueva Zelanda, Australia, y en Japón, Corea del Sur, e Israel, que ese es el epicentro occidental, por las élites nacionales, las burguesías nacionales, la facción liberal, que en su mayoría, todas las grandes burguesías liberales de todo el mundo, están vinculadas a este modelo en el liberal. Son pocos los que... Se me fue la señal. Perdón, creo que hay problemas de transmisión. Pero no lo sé. Esperemos que se mejore. Pero bueno, entonces, estos patrones de construir un candidato, un candidato se replican en todos estos países que ellos llaman desarrollados, como los quieran llamar. Un mapita. Vamos a irnos a... a que vean lo que yo estoy viendo. Compartir. Permítanme. Ok. Entonces, aquí lo podemos ver. Me informen que se está yendo la señal. No sé si puedan ver lo que estoy viendo. Bueno. Voy a continuar. Espero que se mejore la señal. Bueno, creo que probablemente ahorita se mejore. Entonces, por aquí lo pueden ver. Tenemos a... digamos, el planeta entrero, un mapamundi. Claro, es un mapamundi de la vieja usanza, donde Inglaterra, por ejemplo, aparece como un cuarto de la India, pero sin duda los mapas ya han sido reconfigurados para justamente expresar la grandiosidad del epicentro occidental, de occidente, vaya. Pero, por ejemplo, aquí hay otro mapita donde justamente todos los países en gris, en esta zona, en Europa, en Estados Unidos, y otros centros que voy a decir, son el epicentro occidental. Son los países que controlan, vaya, la economía mundial, bueno, aunque China también en este caso es una de las grandes potencias económicas, sin embargo, vamos a concentrarnos en el epicentro occidental, que es justamente Estados Unidos, Canadá, Euroamérica, por llamarlo en una forma, la Europa Ampliada, si lo quieren llamar así, o Eurooccidente. Entonces, por supuesto, todos estos países, este mapa es curioso, pero es una especie de mapa para medir los riesgos financieros en el mundo entero. ¿Dónde es bueno invertir? ¿Dónde es bueno crear una empresa, claro, transnacional, que se establezca una empresa transnacional, una megacorporación, y por supuesto, todos los países en gris, como Europa, Estados Unidos, y por ejemplo, aquí Australia, Nueva Zelanda también está en gris, Japón aquí, la avenida del sur de Corea, y no se alcanza a ver, pero por supuesto, Israel, más o menos aquí, también aparece en gris. Entonces, quiero decir, estos son los países, vaya dominantes, cuando hablamos del progreso de la economía mundial, no se refieren al bienestar de los pueblos del mundo, que son vaya, en Latinoamérica, en África, en el Medio Oriente, en el Sudeste Asiático, y en Asia en general, se refieren en concreto al futuro y al estilo de vida de Occidente, de Europa, y Estados Unidos. Entonces, cuando se refieren a progreso, es justamente esto. sin embargo, en todo el resto del mundo ya no se cree, ya no son fieles seguidores de la democracia liberal, han visto que esto es un engaño. Entonces, de hecho, no entiendo por qué México aparece en gris, quizá porque se encuentra incorporado en el momento que este mapa se crea, al llamado Tratado Libre Comercio, y se le mete con todo, con la América anglosajona y francófona. Entonces, bueno, por supuesto, México es un país totalmente dependiente de la economía estadounidense, y México es un país, digamos, subyugado a los intereses de una élite que gobierna Estados Unidos y que está muy vinculada con la élite mexicana. Entonces, por supuesto, por supuesto, vuelvo al punto. Digamos que hay una filia no nada más política y económica en cuanto a lo que debe de hacer los gobiernos y las élites que controlan a cada país. Me informan que ya se solucionó el problema, esperemos que sí. Buenas noches a todos. Entonces, como lo decía, por un tuit que puse de Enrique Krause para los que recién estén llegando, que el modelo a seguir de justamente esta élite que controla tanto los medios de producción y la riqueza de toda índole en México y en Latinoamérica probablemente, es justamente replicar lo que está pasando en Europa y otras latitudes. Por un lado, tenemos a este, digamos, el populismo de toda índole, ya sea de izquierda o derecha, claro, en el espectro de la burguesía, de la democracia burguesa y liberal. y por otro lado, tenemos justamente a este liberalismo, neoliberalismo controlado por los no conservadores, en este caso en México, por, bueno, los personajes que ya conocen, que busca crear un candidato que se encuentre, digamos, fuera del espectro político tradicional, que me refiero con esto, fuera de los partidos políticos que desde hace un más, bueno, casi un siglo controlan este país, pero que ya están totalmente su imagen por los suelos en este país, porque prácticamente está copado de criminalidad y corrupción. Entonces, justamente, quienes controlan esos partidos, vaya, la más alta burguesía de este país, a través de sus intelectuales orgánicos como Krause, Castañeda, Aguilar Camín, etcétera, 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 crean, presentan esta idea de crear un candidato fuera de la política tradicional, entre comillas, de la política partidista mexicana. Entonces, probablemente en los próximos meses nos encontremos con un, con un, no sé, un producto de estos, similar a lo que ocurrió con Macron. Entonces, pero claro, Enrique Peña Nieto fue vendido con esta idea, un jovencito, un efebo dinámico, claro, claro, claramente vinculado a, por ejemplo, en este caso, el prismo del Grupo Atlacomulco del centro del país, sin embargo, quieren ir más allá todavía, probablemente presenten un nuevo partido, un partido independiente, bueno, independiente, entre un candidato independiente y nos vendan este producto, claramente en contra del, del que va arriba en las encuestas que es Andrés Manuel López López Obrador del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, de tinta nacionalista y medio socialdemócrata. Pero voy a leer sus comentarios, creo que ya la, 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 la calidad de la imagen se mejoró. si no pudieron ver algo en un principio, pues bueno, regresen en un ratito y podrán ver todo lo que se perdieron. Me dice Ana González, el sueño de los liberales mexicanos es venderles un tipo Macrono, Trudeau, justamente Trudeau es otro caso, hijo de, del antiguo presidente canadiense, del primer ministro Pierre Trudeau, lo intentaron con Peña, pero le salió muy mal la creación, por supuesto. Y ahora el pan quiere hacer lo mismo precisamente con su, con, con esa peña Naya, ¿no? Que es un candidato, vaya, es lo más, es el panismo juvenil, todo lo que representa el panismo que es lo peor de este país. Guadalupe Loaesa, ya el de Comín dice, yo le llamo a esta Guadalupe Loaesa uno del grupo de las, las, las señoras de San Ángel junto a, a Denise Dresser y otras más, acaba de investir en Twitter al senador Ríos Piter como el Macron, mexicano, quien pidió abrogar el tratado de Guadalupe Hidalgo en castigo a Trump. Ríos Piter creo que es el PRD, ¿no? El PRD que regresa a sus orígenes priistas después de dos décadas. Y justamente esta es la idea del, del candidato juvenil en este momento tirada a la, a la socialdemocracia de izquierdas, vaya, en lo que es el liberalismo democrático, entre comillas. Y sí, por supuesto, es la tirada de estas, de estas burguesías nacionales. Crear un, un candidatito, un candidatito dulce a los ojos con unas propuestas que resulten en teoría beneficiosas para las clases populares, pero sin lugar a dudas son, vaya, son un eslabón más en la, en la cadena del, del liberalismo a nivel, por lo menos, mexicano y latinoamericano. y justamente se avalan y son apoyados por, en este caso, el Partido Demócrata y una gran facción del Partido Republicano quien son ajenos a Donald Trump. Y lo repito como en todas las transmisiones, a pesar de que Donald Trump se ha perseguido por esta misma élite estadounidense liberal, es un personaje deplorable y es otra facción del, de ese capitalismo tan dañino que, que es el estadounidense, controlado por Estados Unidos, pero a fin de cuentas es un problema de, de las élites estadounidenses y las élites occidentales que están en pugna desde hace unos cuantos meses. Eh, hay un artículo de James Petras, Álvarez de Casa también me dice, sí, pero Álvarez de Casa creo que pronto se dio cuenta de que no iba a jalar a las masas como es lo que buscaban. Hay un artículo y su movimiento, ahora, se llama el movimiento ahora, no lo sabía, es como el Podemos o el Ciudadanos, no una sola palabra que involucre muchas cosas, me refiero a los partidos Podemos, esa izquierda radical socialdemócrata española que es un un fracaso más, no ha logrado hacer nada frente al régimen neomedieval español y el Ciudadanos que es la respuesta de la derecha y la ultraderecha española, ¿no? Y justamente veo que ahora esa palabra justamente de un partido que ya no sea, ya no tenga siglas, que solamente es una palabra y que eso evoque un gran cambio, pero pues es una farsa por completo. Leo, hay un artículo de James Petras y Sarah González del 2011 en que menciona que la guerra contra el narco es lo único que permite la fluidez en Wall Street. Sí, no nada más la guerra contra el narco, hay muchas otras cosas desde justamente el crecimiento de los, por ejemplo, de la economía de guerra, porque en Estados Unidos se mantiene una economía de guerra todo el tiempo, claro, no es una economía de guerra como la de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, la producción de nuevo armamento y la producción y venta de armas a otros países es indudable que afecta a Wall Street y la tecnología a favor de la guerra es otra cosa, pero claro, por supuesto, el narcotráfico y cómo ese dinero del narco sirve para probablemente patrocinar las campañas tanto en Estados Unidos como en otros países de candidatos es innegable eso. Vayan a querer poner a Tolini, a Tolini creo que es uno de los chavitos estos que salió del Movimiento Yo Soy 132 que acabó trabajando creo que en Televisa o en algo así. ¿Ves a Pablo Iglesias del Movimiento Podemos en España en esa línea? No, lo veo distinto, sin embargo, creo que están incapacitados para ir más allá del, en este caso, del parlamentarismo español, no pueden hacer nada y no pueden ir en contra, por ejemplo, no pueden ni siquiera hablar en contra de la corona, es ridículo lo que ocurre en España, pero bueno, lograron insertarse en la política tradicional cuando al parecer era un movimiento ajeno a esto y de pronto fueron totalmente absorbidos. Dicen a González, por lo que si queda un liberal en esta elección se asoma una época más violenta y sanguinaria omitiendo la palabra genocida en México o Centroamérica. Por supuesto, México vive una crisis ya perpetua que se vino a agudizar desde el año 2000, bueno, desde que asume Felipe Calderón Hinojosa desde que lo colocan en la presidencia a través de un fraude que fue evidente, ya no nada más estamos hablando de una pobreza extrema ahora, estamos, y de un desempleo perpetuo y condiciones dificilísimas de vida para la población en general, sin una violencia generalizada en todo el país donde la vida ya literalmente no vale nada, aunque nunca lo ha valido, pero ahora ya no nada más la pobreza, la corrupción y todo esto, sino la violencia del narcotráfico y de los grupos paramilitares incluso del mismo ejército mexicano que en muchas ocasiones trabaja de la mano de estos grupos por supuesto controlados por el gobierno estadounidense yo veo un intento por rescatar el liberalismo social como tipo solidaridad pero desde independiente solidaridad no si te refieras a la solidaridad polaco con este lejo alesa pero bueno el punto es que justamente las oligarquías nacionales incluso la mexicana son controladas por este modelo neoliberal que todavía no empieza a ser digamos cuestionado por los grupos de la burguesía en Latinoamérica todavía a diferencia de Estados Unidos y de Europa Occidental donde tenemos a personajes como Le Pen o Donald Trump y sin embargo esta es como la última la última llamada para que logren hacer algo los liberales porque si no van a tener que sumarse a los proyectos de cambio de modelo capitalista que ha ocurrido en el epicentro occidental el noventero de Salinas donde salían los artistas de Televisa cantando artistas entre comillas las vedettes y bufones de Televisa cantando una canción de solidaridad para justamente bueno poco antes de Salinas es uno de los los artífices del neoliberalismo en México Mario El Faro ¿qué tanto le va a costar al régimen volver a usar el fraude para imponer a Del Mazo en el Estado de México? costó millones de dólares millones de dólares todo el dinero que el PRI dio a cambio de los votos todas las despensas incluso se pudo ver lo pudieron ver justamente la semana pasada estábamos hablando de esto de cómo el PREP mostraba una cosa y de repente a las 12 de la noche sale la nota de que este personaje el gobernador de Quintana Roo es detenido y de pronto mágicamente sube un 2% el Partido Revolucional Institucional entonces fue un fraude hecho y derecho pero realmente hemos visto movilización social por parte de la gente que fue defraudada que su voto fue comprado no lo hemos visto creo que es extremo claro hemos visto mucho movimiento en las redes sociales y una que otra protesta en el Estado de México en concreto pero más allá de eso la gente pues como que ya ya está normalizado el fraude y la gente sabía que era totalmente evidente entonces la gente como que ya normalizó esto y claro no creo que la reacción que ocurre después de esto vaya a ser la misma que a nivel nacional en las elecciones federales sin embargo la gente ya está en una especie de círculo vicioso del mismo loop que presentan estos personajes en las altas esferas de poder de México entonces justamente es lo que quieren hacer los liberales vaya los intelectualoides orgánicos de liberalismo mexicano que es meter un nuevo tipo de candidato que pierda o gane desafíe la imagen de estos personajes tradicionales de la política burguesa mexicana porque ya nadie confía en ellos y justamente si no ocurre algo como esto ellos corren el peligro de que surjan personajes en el caso por ejemplo de Estados Unidos como Donald Trump o ya en Sudamérica personajes por ejemplo como Hugo Morales que presentan entre comillas un nuevo modelo de democracia alejado totalmente de la democracia burguesa tradicional como el Estado internacional boliviano o el chavismo en Venezuela casos más extremos entonces justamente para eso es crear un personaje tipo Macron o tipo Obama o tipo Trudeau en Canadá que por lo menos verlo como presentaron a Trudeau totalmente un tipo sano un tipo deportista un jovencito dinámico pero muy pronto vimos que es tan imperialista como como el país al sur de Canadá como Estados Unidos simplemente unos lo consideran populista a Donald Trump y a Trudeau lo consideran un nuevo tipo de político joven ¿me explico? en México dice ya el de Cobain pienso que hay dos tipos de independientes el del bronco apoyados por las élites el bronco es un candidato que emergió del PRI por supuesto y sigue vinculado al PRI y el de Pedro Kumamoto instruido en la élite no sé bien a qué se dedicaba Pedro Kumamoto pero por supuesto es un pequeño tecnócrata es un pequeño esa esa tecnocracia ilustrada justamente que se genera en el Tecno Monterrey que se genera el Instituto Tecnológico Autónomo de México en el ITAM en algunos casos en la UNAM universidades privadas tanto de vaya de las grandes curvas de México Monterrey Guadalajara el Distrito Federal bueno la Ciudad de México entonces es justamente eso ese nuevo ese nuevo jovencito que está muy vinculado a la gente vía las redes que todo lo expresan a través de las redes que pretende trae esta idea del emprendedor de emprender un chico totalmente clase mediero pero bueno y justamente es lo que buscan replicar con perdón buscan imitar con lo que ha ocurrido en Francia por supuesto en Alemania tampoco un Ángela Merkel podemos decir que es un personaje muy juvenil y dinámico pues no no lo es y es una mujer muy adusta un personaje muy gris sin embargo pronto la han convertido como la lideresa de todo el liberalismo a nivel continental europeo frente al avance de las nuevas derechas filofascistas en algunos casos como la de Marine Le Pen en Francia o por ejemplo se viene Boris Johnson también en Gran Bretaña Boris Johnson de hecho fue acaba de ser nombrado vaya ministro de asuntos exteriores del imperio británico porque es un imperio a fin de cuentas y Boris Johnson es sumamente nocivo o sea es un personaje extremadamente detestable pero ahí está entonces podemos ver que lo que ocurre en el mundo occidental en el epicentro occidental son estas dos élites las derechas alternativas claro que están en los bordes del fascismo y por otro lado los neoliberales dos modelos nocivos terriblemente dañinos para el resto del mundo en un mundo no occidental entonces bueno voy a abrir un mapa nuevamente ustedes lo van a poder ver en pantalla y voy a explicar a qué me refiero con esto a ver si lo ven ok ahí está qué nos dice este mapa nuevamente como ya lo dije todo esto todo lo que está en gris bueno creo que es como un azulito oscuro todo esto incluso Australia Nueva Zelanda Japón Corea del Sur Israel pero no se alcanzan a ver aquí está es el mundo occidental es ese mundo que pone las leyes y las reglas que el mundo entero debe de seguir en primer lugar la economía liberal el libre mercado la democracia liberal dominada por la burguesía dominada por tecnócratas que son que son educados tanto en sus países y posteriormente a través de un posgrado en Estados Unidos en Inglaterra y en algunos otros casos en Europa Occidental pero digamos tenemos otras potencias por supuesto una es Rusia otra es China otra es la India y sus mismas élites nacionales de estos países lo que hacen es mandar a sus a sus digamos estudiantes más ilustres en en distintas carreras relaciones internacionales administración pública etcétera para replicar los modelos que ponen en práctica en Estados Unidos en Europa y que los repliquen en sus países por ejemplo todo la mayoría de los estudiantes de todo el mundo claro muchos de ellos algunos becados pero la gran mayoría con alto poder adquisitivo de familias de abuelengu en sus países viajan a estos países para tener experiencia y pronto son captados por empresas o partidos que a fin de cuentas son los mismos de sus países para replicar los modelos económicos y políticos que han ocurrido en el resto del mundo incluso en Rusia en Rusia también ocurre el caso de que no es nada en Estados Unidos a pesar de que el estado ruso es antagónico al estadounidense y a los occidentales entonces por ejemplo como en Bolivia un país como Venezuela ¿qué ocurre? surgen de las capas populares a veces militares incluso personajes que desafían este orden liberal que ha estado afianzado en el mundo durante los últimos 30, 40 años y si nos referimos al capitalismo durante los últimos 150 años por lo menos en el epicentro occidental entonces desafían la idea de lo que es la política tradicional desafían al epicentro occidental de Estados Unidos Estados Unidos cuando hablan por ejemplo de izquierda o derecha con izquierda se refieren a Hillary Clinton ya se imaginarán que es la derecha entonces lo que ocurre no nada más en Latinoamérica incluso en el Medio Oriente porque debemos de mencionar que el islamismo el islamismo sin que caiga justamente en el extremismo islámico que muchas veces es patrocinado por el mismo occidente es una respuesta a este orden que han establecido las potencias de vaya de occidente del gran capitalismo imperialista y financiero también entonces el islamismo es una respuesta cuando se asiente el comunismo maoísta en la China en la China de hace 50 60 años justamente es una respuesta también occidente a pesar de que el comunismo tiene un halo eurocéntrico que no va a meter ahorita pero es una respuesta también y Rusia también es una respuesta pero ustedes dirán sí pero en Rusia el modelo de libre mercado también está establecido sin embargo es muy a lo ruso tenemos que tenemos que hablar que hay un hombre fuerte en Rusia hay un poder es un estado centralizado y de tintas muy nacionalistas que está siempre a la defensa de occidente incluso a la ofensiva de occidente entonces en el mundo entero en el resto del mundo pero es que justamente creo que son palabras engaños porque cuando hablamos del resto del mundo es la mayoría del mundo voy a hacer el mapita este es un mundo entero dominado por pequeños países cuyas economías no sirven absolutamente de nada están basadas en servicios en servicios marginales no tienen no tienen fuentes de riqueza no tienen riquezas energéticas etcétera entonces la gente entiende esto y esta llamada de atención que justamente los intelectuales liberales hacen es para jalar al voto digamos al voto popular que ya ni siquiera que desconfía incluso de sus propios políticos porque las clases trabajadoras de los países europeos y de los Estados Unidos etcétera ya también desconfían de esto entonces hay un hay una inconformidad generalizada en el mundo entero en contra de estos poderosos que nos gobiernan y que nos atacan en el caso de vaya de los países no industrializados entre comillas entonces bueno voy a leer sus preguntas y ahorita sigo buenas noches Benigno Martínez hay un tercer independiente posible ¿no? el que se está proveyendo desde abajo y a la izquierda ¿no? ah sí el STLN sí o sea el STLN pero seamos honestos como ya lo dije en otras transmisiones bueno supongo que te refieres al STLN y al bueno al Consejo Indígena creo que lo que lo que hace el STLN es justamente para introducirse y transgredir ellos saben que no van a ganar ellos saben que en gran parte del voto digamos de las clases populares viene a través del candidato de vaya de Morena en el caso de López Obrador sin embargo lo usan para transgredir pero yo no creo que tenga ningún futuro es lo que lo que enerva estos personajes que no tienen un personaje digamos criollo un joven urbano un joven urbano modernito que puedan poner para que ganen justamente ganen justamente el voto juvenil el voto juvenil que ya no prefiere no votar a votar a personajes como del PRI o del PAN o del PRD incluso de Morena en algunas ocasiones entonces es el gran problema de los liberales el STL lo creo Salinas de Gortari es lo que dice no en muchas ocasiones hemos desmitificado eso tú puedes buscar en las transmisiones y digamos que no pero a fin de cuentas si digamos el STL lo creo Salinas de Gortari a través del PT y toda esta mitología que gira en torno de esto podríamos decir lo mismo del candidato de Morena incluso del PRD y del PT todos los partidos incluso el PAN en su en su digamos lucha domesticada contra el PRIismo todos sirven al PRI han servido históricamente al PRI sin embargo el STLN no puede creo que sería arriesgado decir que todos los pueblos indígenas del país por lo menos los que están alineados con el Consejo Indígena sirven al PRIismo y sirven al STLN en mi caso como yo lo he mencionado muchas veces no tengo nada en contra de López Obrador pero tampoco tengo nada a favor de López Obrador me explico creo que López Obrador es un personaje que ha servido como una válvula de escape como muchos otros personajes a lo largo de la historia de México que sirven para fundamentar el PRIismo en este país porque a fin de cuentas López Obrador lo dijo y me he metido muchas veces en esto en las últimas transmisiones que no iba a haber una resistencia violenta ¿por qué no? cuando lo tenía que haber hecho tenía que haber movilizado la opinión porque están haciendo un fraude y están atentando contra las supuestas instituciones que López Obrador dice que vaya van a encontrar pero ahí está López Obrador jugando el juego de la democracia burguesa tradicional entonces López Obrador es un engranaje más de todo este fraude perpetuo de la política burguesa mexicana entonces López Obrador es un personaje esencial para que se siga perpetuándoles todas las cosas que durante un siglo o más han permeado en el futuro de México y en la historia de México pero AMLO no niega ser de haber sido el PRI sí pero AMLO niega el poder de las instituciones AMLO dice que van en contra de él entonces por qué participar en el juego de unas instituciones que van en contra de él no tiene ningún sentido no vas a cambiar las cosas desde dentro las tienes que cambiar desde fuera por eso digo que el STL no va a llegar a cambiar nada las cosas solo está transgrediendo y lo ha logrado por ejemplo su reacción ante que el STL es un artífice del PRI es indudable entonces ¿a qué vamos con esto? la única forma de cambiar las cosas a profundidad es generando una opción fuera del espectro tradicional del liberalismo y ninguno de los candidatos es una opción hasta el momento porque ningún candidato se va a insertar en las instituciones burguesas para cambiar las cosas entonces creo que ya vamos entendiendo cómo funcionan las cosas el pueblo no el subcomediante priista bueno afortunadamente todo el pueblo que está inserto en el STLN no nada más en Chiapas en todo el territorio mexicano tienen diversos líderes distintos intereses y distintas metas no todos sirven al subcomandante Marcos suponiendo que sea Marcos un artífice del PRIismo y del salinismo ¿me explico? porque algunos dicen que es su hermana luego cambian que es Marcos armen un argumento coherente que diga cómo son las cosas y un argumento que no meta al STLN para desprestigiar a López Obrador porque si no se hubiera metido el STLN en la contienda electoral del próximo año las críticas estarían muy apaciguadas pero es porque tienen el argumento de que va contra López Obrador es eso no hay otra cosa entonces vamos a ser claros en las cosas armen una investigación coherente con documentación de todo lo que están asumiendo y preséntenlas porque más allá de la hermana de Marcos que supuestamente está metida en el PRIismo no hay nada más y tenemos otros partidos en los que he instado AMLO estuvo inserto en el partido del trabajo y saben muy bien de dónde proviene el partido del trabajo y a quién servía el partido del trabajo desde finales de los 80's previo a lo que era hasta en los 90's por supuesto el salinismo entonces ¿qué me creo? lo que me dicen a favor del STLN lo están en contra lo están en contra de AMLO y lo están en contra del STLN AMLO es una disidencia controlada por supuesto es un ejercicio catártico y eso es AMLO no nos gusta pues no voten es que no tiene mucho sentido lo que dicen a veces si AMLO está en contra de las instituciones famosa mafia del poder ¿por qué participar en sus elecciones? si las instituciones están copadas de corrupción ¿qué intención hay esto? ¿qué sentido tiene que participes cuando el juego está arreglado? lo pudimos ver hace una semana sabíamos que iba a haber fraude todo el mundo lo sabía pero ahí está Delfina Gómez participando en las elecciones que están totalmente arregladas para que gane el PRIismo no nada más en el Estado de México en muchos otros estados ¿por qué juegan ese juego? si hay otras formas de ejercer el poder popular no nada más la democracia liberal que está totalmente manipulada para que pierda un candidato y justamente ese candidato que perdió apacigua los ánimos de los quejosos ¿qué pueden hacer? buenos comentarios que los neoliberales repudien un cambio tan naif ingenuo y justificable como el de AMLO nos dice mucho de su nivel de servilismo en eso tienes toda la razón entonces ok el STLN haya sido servido para el haya sido un artífice un mecanismo del salinismo sacó un reclamo que ha habido en México o lo que previamente había en México durante 450 años que es la voluntad de los pueblos indígenas y su total subyugación a los intereses de la clase criolla dominante las distintas primero aristocracia luego burguesa etcétera entonces más allá del STLN hay otros grupos de resistencia indígena en todo el país muchos no están vinculados al STLN entonces utilizar al STLN como recurso para decir que le roban votos a López Obrador es muy ruin es ruin totalmente y López Obrador lo sabe vuelvo a lo mismo es una válvula de escape es un priista que replica las maneras priistas y es un priista expriista si lo quieren llamar que está en el juego de la democracia liberal burguesa y no se ha salido de eso y sigue ahí si López Obrador hubiera cambiado las cosas renuncio a este jueguito organizo una resistencia tanto civil pacífica o violenta en las calles y me levanto contra el Estado y perezco me encarcelan o escapo de este país pero me enfrento al sistema no soy parte de él López Obrador es un fraude lo debemos de decir ahorita y todos los partidos que están en este sistema político burgués son un fraude son un mecanismo de enajenación del votante que ha dejado de tener ese sentimiento popular para que sea una banal lucha partidista no es otra cosa entonces vamos van a seguir jugando este juego háganlo pero que no satanicen los intereses y las decisiones de otros grupos que han estado totalmente fuera del espectro tradicional de lucha política en este país que no los aceptan por su origen sigo ¿por qué AMLO Mario Alfaro ¿por qué AMLO realmente nunca cuestionó el capitalismo o la democracia liberal como tal? él cree en eso AMLO es institucional por eso nunca se va a cansar de la vida electoral por eso lo mismo y va por su tercera estamos hablando de una historia ya casi de 18 años entonces bueno 18 años y se consume un tercer fraude en el 2018 que todo apunta a eso entonces vuelvo a lo mismo si el PRD o el PT posteriormente el PRD del 80 bueno lo que se convirtió en el PRD después del 88 y el PT y todos los movimientos políticos que han estado metidos en las contiendas del presidencialismo mexicano etcétera de las gobernaturas etcétera estuvieran realmente inconformes y entendieran que el régimen mexicano y la clase que lo soporta son las enemigas no estarían compitiendo dentro de ese mismo juego es ridículo es un idiotez pero ahí están metidos y nadie se detiene para hacer un justamente nadie me refiero a nosotros la gente de a pie se detiene para hacer realmente un ejercicio reflexivo realmente buscan cambiar el destino del país como lo dicen aún no se ha asumido como anticapitalista o antisistémico de alguna manera no él revalida el sistema al asumirse como un perdedor a pesar de que sea un perdedor que le hiciera un fraude pero él sabe que estas instituciones se construyeron de esa manera y sigue ahí y no se ha movido y va por su tercera elección y la gente ahí va mucha gente y mucha gente está decepcionada de AMLO sin embargo ¿qué hay de esa gente? le dicen ay son son unos imbéciles por no votar usted tiene la culpa de que México está así no, no, no tiene la culpa de que México está así una persona que busca cambiar las cosas de manera distinta no puede hacer otra cosa más que esperar si no si no hay nadie más que se vincule a él que pueda organizar una lucha distinta en este caso por ejemplo una lucha armada no te vas a lanzar a las montañas a matar militares siendo una persona nada más ¿me explico? entonces ni siquiera los que no votan tienen la culpa quien tiene la culpa la culpa literalmente es el pueblo en general que sigue confiando en estos en estos modelos de democracia entre comillas porque la democracia al estilo ateniense se replica en todo el mundo y así era la democracia ateniense no es que la democracia esté mal así es la democracia sirve una clase en concreto y hacen la ateniencia a la aristocracia ateniense a los empoderados ateniense y en este momento a la burguesía mexicana y en el resto del mundo es lo mismo entonces nos vamos con la idea de los liberales que nos van a presentar a un junior potentado totalmente ilustrado para dominar este país con el partidismo tradicional del PRI PAN bla 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 que está totalmente rebasado y confía en ellos o con López Obrador que a pesar de su discurso y retórica anti-institucional está metido en las instituciones ¿cuál de esas tres nos sirven? para mí ninguna la clase media con estudios cree que AMLO es Chávez no de hecho sí no la clase media con estudios mucha de esa clase va con AMLO va con López Obrador otra gran otro gran sector de la clase media con estudios entre comillas clase media prefiero burguesía con estudios va en contra de AMLO digamos que los que estudian carreras humanísticas culturales incluso científicas van con López Obrador quienes estudian carreras vaya más afines a lo empresarial más afines a la a otros a otras disciplinas van en contra de López Obrador pero totalmente están insertos en esta idea de la política burguesa tradicional a través de elecciones de la democracia indirecta otros tantos que están totalmente desvinculados que es la gran clase trabajadora mexicana campesinos obreros etcétera poco o nada les importa quien gane nunca les ha importado ¿por qué? porque ninguno emana de ellos ninguno responde a sus necesidades inmediatas entonces ya claro llega un perista te ofrece dinero te ofrece una lavadora obviamente van a comprar van a vender su voto ¿por qué? porque solucionan su vida a un plazo de dos semanas pero más allá de eso ¿qué evidencias hay de que las cosas hayan cambiado? AMLO modificó mucho la Ciudad de México la ordenó pero la pobreza seguía ahí pululando en todos lados tanto en Iztapalapa como en Álvaro Obregón en Miguel Hidalgo en Xochimilco en Milpalta un pueblo totalmente olvidado por la clase la clase empoderada y por sus instituciones y sus partidos entonces realmente no ha habido ningún cambio a profundidad en México vaya desde la conquista ninguno ¿creen que el virreinato cambió? ¿después de la calle del virreinato cambiaron las cosas? no, para nada y una revolución traicionada y etcétera incluso con el cardenismo las cosas que pudieron haber cambiado no cambiaron Lázaro Cárdenas se alejó totalmente de la necesidad de cambiar las cosas a profundidad en el pueblo mexicano expropió el petróleo ¿para qué? se creó una burguesía nacional en torno a ese petróleo que se enriqueció por ese petróleo y alrededor del PRI pero más allá de eso no pasó nada los humanistas van más soft van con AMLO ese anti-humanismo el humanismo tradicional anti-humanismo ese humanismo que nace en el renacimiento y en el enciclopedismo totalmente anti-humanista participar en la política municipal es participar también en la democracia burguesa por supuesto porque la política municipal a través de los partidos a nivel municipal estatal o federal es burguesía totalmente pueden participar en la política municipal pues vean lo que están haciendo en Cherán por ejemplo se distanciaron totalmente de los partidos tradicionales y ahí no entra ningún partido ni la burguesía ni las instituciones represoras de la burguesía entre ellas el ejército mexicano porque todos están confabulados entonces ya lo dije el futuro de estas élites neoliberales o en el caso de México no voy a hablar en el caso de Latinoamérica o en el caso de otras partes del mundo es presentar a un candidato tradicional como lo podemos ver con el priismo con el panismo o incluso como Morena cuyo líder va por su tercera elección o presentar a un nuevo a un Macron a un Pierre Trudeau bueno, perdón al hijo de Pierre Trudeau y justamente ganarse el apoyo de una gente que ya no creen ni siquiera la clase vaya la clase esas clases medias esa burguesía más paupérrima esa pequeña burguesía ya no creen las instituciones y ellos eran el grueso por lo menos en el ámbito urbano de estos partidos entonces en resumen estamos jodidos dice Ana González en el hoyo y seremos masacrados en silencio como ovejas de carnicería eso a ver eso va a ocurrir justamente si no hay un proyecto no un proyecto varios proyectos creo que ajenos al partidismo tradicional en Bolivia se organizaron y se organizaron indígenas que no habían logrado tener ninguna trascendencia en la vida política de su país en el caso de Bolivia el chevismo en Venezuela es parecido en el caso de Cuba hace 40 perdón hace 50 años es también muy parecido entonces de que hay casuística que justamente avala lo que mucha gente busca la hay pero sin embargo la gente ha dejado esas ideas de por bueno alejadas de la vida política como individuo político fuera porque el discurso generalizado de los neoliberales es que las ideologías están extintas y que son nocivas su única ideología es totalmente monetaria y economicista entonces cuando dejas las ideologías de por medir no nada más digo comunismo digo anarquismo digo comunitarismo y todos los modelos que han surgido en América el estado plurinacional indígena en sí que también existe en Estados Unidos incluso no nada más en Bolivia cuando dejamos esas ideologías atrás y las vemos como inservibles corremos el riesgo de justo de no contemplar una posible victoria o una manera de ir en contra del sistema porque se va en contra de un sistema y es lo mismo que digo AMLO no va en contra de ese sistema sirve ese sistema y forma una parte fundamental de ese sistema porque es una válvula de escape o sea que te hagan una vez fraude ok entiendo no pasó nada en reforma y AMLO dice es que no quería que fuera un baño de sangre ok primera vez 2006 pasan seis años llega Peña Nieto el fraude se regresa al fraude internacional del periodismo compra de votos se ponen entregando electrodomésticos entregando bla 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 segundo fraude no haces nada nada marchas ok de qué sirvieron las marchas las instituciones siguen controlando todo esas instituciones que AMLO pone a través de sus efigies de Juárez a través de su admiración a Cárdenas de qué le han servido a México de qué le ha servido un ejército mexicano que combateó revolucionarios y ahora se asume como un ejército mexicano nacido de la revolución por supuesto que no de qué le ha servido la Suprema Corte de Justicia el otro poder detenible para validar los fraudes justamente del legislativo y del ejecutivo de qué le ha servido no sé todas estas instituciones y organismos descentralizados que se han distanciado tanto del poder central de la República Mexicana a través de los años absolutamente de nada la UNAM la dirección de la UNAM en este momento está integrada totalmente al poder reinante y de todas las universidades en el país también las organizaciones de derechos humanos vaya la Comisión de derechos humanos no puede hacer nada está maniatada de qué sirven las instituciones absolutamente de nada son un lastre no nada más un lastre un lastre para nosotros no un lastre para el gobierno extremadamente sirven para seguir edificando el poder de estas instituciones pero para nosotros qué nos ha servido qué nos ha servido cuando han matado en este país en los últimos 10 años a más de 200 200 mil personas qué va a pasar entonces AMLO no AMLO no es una solución AMLO es una solución que aterra a la otra facción de la burguesía porque va en contra de sus intereses pero está muy claro que hay todo un círculo de personas atrás de AMLO que lo apoyan con bastante poder adquisitivo y bastante poder económico entonces si van a seguir es como ver un partido de fútbol exactamente lo mismo qué identidad va a encontrar una persona a través de un equipo de fútbol a través de no sé qué equipos juegan el América o el Cruz Azul los intereses de empresas realmente qué identidad puedes encontrar en un equipo de fútbol qué identidad puedes encontrar en un partido tradicional y más allá de eso cuando sus supuestos decálogos y leyes y reglas internas son creados para justamente infatuar a los votantes no es porque hayan emanado del pueblo buscan infatuar al pueblo y jalarlo a los partidos pero para satisfacer los intereses en concreto de quienes integran ese partido de las cúpulas de ese partido no, las cosas no se van a cambiar sirviendo las instituciones que históricamente durante los últimos 150 años han sido enemigas del pueblo de México y de todos los pueblos contenidos en el territorio mexicano incluyendo los indígenas sigo yo estudio letras y no estoy con AMLO sí por supuesto pero no podemos negar que hay un amplio sector vaya de la de la intelectualidad mexicana vinculada a López Obrador y muchos de ellos grandes intelectuales los hemos mencionado aquí pero sin embargo creo que también hay un cansancio ante un movimiento popular desvinculado a estas instituciones ante la ausencia de este se van con López Obrador que van a hacer no hay otra cosa entonces bueno justamente regreso a esa idea de que es López Obrador es todos los otros partidos o tenemos la opción de irnos fuera de estos hay una opción se puede hacer un movimiento de protesta y golpeo continuo no se ha hecho no se ha hecho y boicot generalizado no se ha hecho tampoco pero es que justamente vuelvo a lo mismo nosotros y yo como un pequeño burgués paupérrimo pero pequeño burgués a fin de cuentas podré lanzar una letanía de ideas a través de este medio pero la gran masa trabajadora la gran clase trabajadora de este país está totalmente desvinculada a este tipo de información entonces ¿de qué nos sirve? por supuesto entre nosotros podemos charlar sobre estos eventos sobre este proceso pero más allá de eso la gente las clases populares son las que realmente van a cambiar el futuro de este país ¿me explico? y justamente son ellas las que no se han lanzado al ruedo porque la gente tiene que trabajar y comer entonces te tienes que acercar a ellos por supuesto informar a la gente no nos queda de otra no hay otra cosa porque a pesar de esto la clase trabajadora las madres etcétera pues no se van a lanzar con las armas a la montaña creo que no estamos todavía a ese punto pero puede ocurrir y ocurrió en Chiapas donde el gran grueso del zapatismo son mujeres podrán decirme hay muchos problemas con el zapatismo chermaneco lo hay pero las mujeres han sido la vanguardia del zapatismo golpe de estado pero golpe de estado es que justamente ¿cómo vas en contra del castrismo mexicano? ¿cómo vas en contra del poder punitivo de la milicia mexicana? y más cuando te apoye Estados Unidos estamos solos sin esto ninguna potencia va a venir a ayudarnos ya no hay Unión Soviética y la República Popular de China está totalmente ajena a esto podríamos recibir solidaridad de otros países de Cuba de Venezuela de Bolivia etcétera pero más allá de eso el pueblo está solo y está solo contra la criminalidad legal del estado mexicano y contra sus títeres en todas las los sectores que conocemos desde las empresas hasta el narcotráfico entonces el pueblo está solo pero sinceramente seguir insertos en esta idea de que las instituciones se pueden cambiar desde adentro se me hace ingenuo y muy peligroso a estas alturas entonces ya vieron mis ideas pero al mismo tiempo me dicen así no es viable no sé si en el caso de Ana González no sé si se refiera a si no es viable un levantamiento armado o no es viable un golpe de estado con respecto al golpe de estado bueno es un golpe de estado pero la meta es otra la meta principal es cambiar profundamente el destino de este país no nada más cambiar un gobernante y creo que las revoluciones armadas sí son una opción la historia nos ha demostrado que son una opción una opción por lo menos las revoluciones armadas de los últimos 100, 150 años han sido una opción y puedo citar citar la de la Unión Soviética bueno la de la Rusia zarista contra el zarismo la República Popular de China Vietnam Cuba etcétera entonces si es una opción que va a haber muertes por supuesto es innegable pero bueno que que es más violento el régimen actual o una lucha en contra de ese régimen actual esa sería como la 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 decisión que se debe tomar pero no es una decisión generalizada porque un grupúsculo o un individuo que se levante contra el estado mexicano pues lo van a matar no hay otra pero sinceramente insertarse justamente lo vuelvo a decir en esta idea de que vamos a cambiar el mundo vamos a cambiar las cosas a través de nuestro voto pues no y menos cuando las instituciones si fuese un país Europa si fuese Suecia bueno a ver vamos a cambiar las cosas poco a poco a través de nuestro voto estamos hablando de México donde la corrupción es generalizada y las instituciones sirven una clase principal y tienen todos los mecanismos de la ilegalidad legal para que esta clase siga gobernando y partidos en concreto sigan gobernando entonces si si fuera un país europeo híjole a ver tal vez estamos hablando de México México que a nivel mundial tiene los estándares de corrupción más altos del mundo son terribles y ahora súmanle eso la violencia la violencia ilegal que el estado el estado mexicano tiene en contra de su pueblo no nada más la milicia todos los grupos paramilitares que son del narco que es paramilitarismo puro y duro solapado por Estados Unidos y otras muchas instituciones a nivel mundial en el régimen actual la probabilidad de morir en un evento aleatorio es de 1 sobre 100 ok pero es extremadamente es extremadamente alto para otros países entonces por ejemplo en el caso de un país europeo o en el caso incluso de un país sudamericano que este índice del 1 al 100 cómo cambia cómo cambia en otros países vaya en Japón en el epicentro occidental cómo cambia y esta sintomatología que hay en México no es única de México debemos ver el medio oriente cómo está ok tenemos países sumamente paupérrimos pero por lo menos su gobierno está a favor del pueblo voy a citar el caso sirio y se niega a seguir las órdenes de Estados Unidos ¿qué ocurre? hay una invasión ese riesgo se corre en México estamos justamente al sur de la frontera estadounidense entonces todo esto empezó todo esto toda esta letanía que le está diciendo durante una hora comienza porque leí un tuit de Enrique Krause lo voy a repetir dice del 5 de junio tendremos que inventar un candidato me dijo Daniel Cosío Villegas en 1975 aplica hoy previamente otro tuit ¿dónde estaba Macron un año antes de las elecciones francesas? en ninguna parte y sin embargo ganó hay que construir esa alternativa entonces eso ante la ineficacia y las dudas que surgen en torno al sistema electoral tradicional de la burguesía mexicana se presenta esta idea de traer un nuevo un nuevo tipo de candidato un nuevo tipo de personaje y de líder un líder totalmente falso totalmente ficticio artificial eso es lo que buscan insertar a partir de ahora todos los políticos por eso los candidatos la mayoría que se van a perfilar para el 2018 van a hacer esta imagen del joven dinámico emprendedor tienen esta idea afianzada en la cabeza del emprendedor de que la violencia es mala de que lo ideológico es malo entonces van a traen esta esta perorata todo el tiempo y esta retórica del emprendimiento y de la pacificación social a través de las ideas cualquier estupidez que significa eso porque puede ser cualquier cosa pero justamente esto lo hacen no solo en contra de López Obrador porque a pesar de que es una válvula de escape tienen que mostrar un antagonismo si no este juego de la democracia se les cae sino también en contra de quienes desafían al sistema entero nosotros en este caso entonces por eso cito a Krause porque justamente es uno vaya la clase en el poder lo cataloga como un intelectual y este tipo de propuestas de estos de estos intelectualoides del ingeniero Krause son las las que más daño hacen vaya en el pueblo no solamente en México en cualquier parte del mundo porque erradican las ideologías van en contra de ello la ideología es mala ya ni siquiera hablan de una ideología en concreto del comunismo no 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 del anarquismo no la ideología entonces nos presentan productos la política tradicional en este caso es totalmente mercadotecnia es un discurso mercadológico y eso es lo que voy en contra yo la política es mucho más profunda creo yo y no además se extiende más allá de las elecciones de poder ejercer un voto cada seis años cada cuatro años tres años es lo de menos es un ejercicio totalmente plástico banal y también ineficiente entonces las decisiones políticas se deben tomar creo yo día a día y son mucho más profundas que meter un papelito en una urna leo sus comentarios y ya nos despedimos muchachos México es muy en el régimen actual la posibilidad de venir ok ya leí eso dice Diego S México es muy amplio depende de en qué zonas vivas cada región tiene sus problemas exacto incluso su lugar dentro de la cadena de valor global eso aplica también con el narco correcto y las ideas que propone Eduardo buscarle de paralizar el país hasta que no se pueda sostener el gobierno si es lo que digo puedes hacer un boicot o puedes hacer un paro general no es que ocurre cuando la CTM contra la gran parte de la masa trabajadora en México entonces bueno hay otras medidas claro está lo podemos hablar en la próxima sesión Mario El Faro Macron un año antes de ser presidente era ministro de economía justamente y responsable del fracaso de Hollande creo se dedica a vender mentiras y ficciones y llegó al gobierno de François Hollande a través de la gran banca francesa y de los que controlan a fin de cuentas la prensa francesa México no tenía para qué ser un país el federalismo es una fachada el federalismo es una fachada sin embargo para bien o para mal acabamos por lo menos desde Mesoamérica y Aridoamérica y la Chichimeca y todo acabamos siendo parte de este país nos guste o no que puede en un futuro desconfigurarse y ser otra cosa totalmente distinta tal vez pero primero hay que vencer hay que acabar con los que controlan esta idea de país y controlan el destino de toda la gente que está para bien o para mal inserto en este país pero bueno espero que les haya gustado no sé cómo vaya su partido de fútbol espero que ganen nuestra selección yo creo que es tengo las de perder yo creo que toda la gente va porque no puedo decir que sea malo ver fútbol es muy divertido pero la gente tiene sus intereses y en fin pero bueno quienes estuvieron aquí muchas gracias y estaré anunciando cuando voy a estar esta semana que viene porque vamos a cambiar las fechas de emisión de transmisión ya no van a ser tal vez los domingos probablemente sean los miércoles y vamos a ver que otro día pero bueno gracias por estar aquí y nos estamos viendo esta semana gracias por escucharme y también yo les agradezco por que hayan puesto sus ideas buenas noches y hasta luego vamos a ver Gracias por ver el video. No lo paré.